Continuamos con el desarrollo de campo directo hoy desde Expo Agro 2020 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba apuesta al rol del ingeniero agrónomo y valoriza la actividad profesional. Estuvimos dialogando con el presidente de esta institución, esto nos decía. A partir de comunicaciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos con sus matriculados, se ha detectado que en muchos casos, y fundamentalmente a los ingenieros agrónomos que están en relación de dependencia, se les dificulta cobrar los honorarios correspondientes por las tareas profesionales que realizan. Las tareas profesionales, como la emisión de recetas fitosanitarias, confección de planes prediales, planes de conservación de suelos, planes de gestión ambiental u otras tareas registradas, implican el pago de honorarios profesionales, los cuales son irrenunciables, ya que conllevan aportes por obligaciones previsionales y colegiales. Bajo ningún punto de vista, esos aportes deben estar a cargo y cuenta del ingeniero agrónomo, sino que deben estar incluidos en los honorarios profesionales. Desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, insta al cumplimiento del pago de honorarios mínimos sugeridos en el anexo único de la resolución 807, de los cuales se deducen los aportes correspondientes. Es un derecho que tienen los ingenieros agrónomos y es nuestro deber como colegio que ese derecho se cumpla. Es otra de las deudas o de las tareas pendientes que tenemos es explicar hacia la comunidad la tarea de los ingenieros agrónomos y que no se limita solamente a la aplicación de fitosanitarios, sino que son múltiples y muchas las tareas, sobre todo en función de la sustentabilidad, del cuidado del ambiente que estamos desarrollando permanentemente. A veces se nos identifica con una sola tarea y son muchas más las tareas. Hoy tenemos 43, 44, perdón, actividades no reservadas, pero sí 44 alcances de título y dentro de todo eso tenemos 10 actividades reservadas que abarcan un campo amplísimo que va desde el cuidado del ambiente, de los estudios de impacto ambiental hasta el manejo de bosques, el manejo agroforestal, el manejo de pasturas, el manejo de cultivos estacionales, es decir, es amplio el panorama. Lo que sí veíamos que durante mucho tiempo, durante estos 30 y pico de años de existencia del colegio, la formalización de las actividades era casi una deuda pendiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando uno va a hacer un estudio de suelo, uno hace un análisis en una cuenca determinada para proponer una planificación, una sistematización, bueno, eso tiene que tener un valor, si se quiere, profesional, un agregado de valor profesional. Y ese agregado de valor profesional es que también quien realiza esa tarea venga al colegio y le diga al colegio, colegio, diga que yo soy tal persona y que soy un profesional que está habilitado y matriculado para poder hacer esta tarea. Que no tiene que implicar un costo para el profesional, al contrario, tiene que implicar un agregado de valor, no una resta de valor, sino un agregado de valor. No alcanza solamente con el título. Para eso existen los colegios profesionales. Si no, cada uno diría simplemente yo soy Juan Pérez y tengo este título y se terminó el partido. El Estado deposita en los colegios profesionales el control de la actividad para que la sociedad esté tranquila, sabiendo que esa persona que realiza esa tarea está preparada para realizarla. Córdoba tiene 8 millones de hectáreas, aproximadamente. Hoy debería haber mínimamente unas 100.000 recetas y no estamos llegando ni al 40% de eso. Evidentemente esto es una tarea larga, una tarea de formación, de educación a la sociedad, al productor, pero también al profesional, porque también el profesional cuando realiza esa tarea debe formalizarla la tarea. Y cuando recomienda un producto fitosanitario, debe hacer una receta fitosanitaria que respalde lo que él dice. Porque el día de mañana, ojalá nunca pase, pero pasa algún hecho lamentable, cuando no está esa formalización, queda en el aire y ahí empezamos a ser todos sospechosos. Y sobre todo quien realiza esa tarea no la deja documentada. Yo digo, es más o menos como que un farmacéutico venda algún medicamento que está sujeto a prescripción médica y lo venda sin receta. Está bien, el farmacéutico tiene derecho a hacerlo, pero está corriendo riesgo. De la misma manera que un profesional de la salud correrá riesgo cuando prescribe un medicamento que no corresponde, él sabrá y se atendrá a las consecuencias correspondientes. Entonces, pero es muy raro que cuando uno va a otro profesional, sobre todo profesional de la salud, le recomiende un medicamento y no le haga una receta, si ese medicamento es venta bajo receta. Entonces, con esto pasa exactamente lo mismo. Es una manera de protegerse de parte del profesional el formalizar la tarea. Y formalizar la tarea es hacer, en este caso, la receta, hacer los planes previales cuando corresponde, hacer los planes de aplicación de fluentes, hacer los estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesionales que están matriculados en el colegio tienen que estar necesariamente afiliados a la caja de previsión. Porque no vivimos solos en el mundo, sino que cada uno está dentro de un sistema y ese sistema está regulado por leyes. Una de las leyes que nos regulan a nosotros, por un lado la ley de colegiación, que es la que obliga a que cada profesional que ejerce la profesión esté matriculado, pero hay otra en que obliga a que cada profesional que está matriculado se afile a la caja de previsión. Pero bueno, hoy llega el momento de salir a explicarlo y salir a exigir que cada uno de los profesionales, por lo menos los profesionales que realizan tareas registradas, que es decir, tareas que llevan en la firma del profesional tengan la correspondiente afiliación a la caja de previsión.